... Jordano, ¿qué no podemos decir ya de Jordano? Un personaje que está íntimamente ligado a la familia y a la cultura venezolana. Jordano, vienes con disco nuevo y ahora que te dedicas a un álbum donde solamente te vas a concentrar en tus influencias. ¿Por qué? Esto es algo que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Con este disco no pude hacerlo completo, tuve que buscar una alternativa. Ya había empezado a tener la idea de que en algún momento yo quería hacer otro disco, como el que hice con El Caribe, con los cantores cubanos, con el que fue, qué lindas son, Benny Moret, Barbarito Diez, todos los... El trío Matamoros, que esta es una gran parte de mi influencia también. Y después me dije, yo tengo que hacer lo mismo pero con el rock and roll. Intentando hacer un resumen, ¿cuáles fueron los artistas que entraron al disco? Tom Waits, del álbum Rain Dogs, Downtown Train, que yo le puse el último tren, Beatles, Rolling Stones y Robert Johnson, que digamos, quizás es de donde viene todo. La columna. De donde viene todo el rock, el rock and roll, todo lo que él no grabó sino 33 grabaciones y ha sido influencia importante para casi todo lo que vino del rock and roll. Pero en ese disco, además de estos temas, digamos, clásicos, ¿hay temas tuyos también? Tengo aprobado cinco, que yo ya había hecho también preproducciones de algunas de las canciones. Yo voy a tener que meter canciones mías. Entonces también voy a buscar un camino de ir también atrás en mis canciones y mis producciones, inéditas también. Entonces tú, de ese nuevo álbum, tomas como single la canción de Tom Waits. Me llama la atención que agarres ese tema y ese artista, porque del abanico que tú me muestras de ese nuevo disco, podrían haber artistas y temas que engancharían más a un público. Porque Tom es como de culto, no es que lo conoce todo el mundo. Ha pegado un par de temas, pero no es un artista que lo conoce todo el mundo. ¿Por qué te vas con Tom para el primer single? Además con un tema pop, ese es el tema pop del disco. Sí, claro. Quizás tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y la canción Yes Estribillo. Y cuando la encontré, downtown train, pero cuando yo la encontré, para que sonara train al final, porque ese es mi trabajo, con lo que yo, el tejido, ¿no? Cuando voy tejiendo la letra, y vi que tenía la canción que era prácticamente la misma letra. Bueno, no digo like a new dime, sino digo como un diamante, que suena parecido. Afuera otra luna llena, de una luna amarilla. Yo digo, afuera la luna llena, que forma parte, digamos, de mis canciones, como si fuera un sello diordano. Hay una vida, y esa canción me da mucho que ver con mi vida, en nuestra vida, de Judy y mía en Nueva York. Ella también, esa canción, ella también decía, esa canción tiene que ser la sencilla, porque tiene el reflejo de eso. Las otras son mi escuela. Todos mis sueños, como la lluvia caen, en el último tren. ¿Qué te llevó a la selección de esos temas? Unas canciones que a mí me gustaban, artistas que yo admiro, que son así. Algunos son hasta coetáneos, pero otros son mis héroes, mi escuela, ¿no? Los Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones, que lo he visto seis veces ya, y Hendrix, y Bowie, y Prince. Y todo eso que estás mencionando, no todos entraron en el disco. No, 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 porque hay que pedir licencias. Y las licencias pasan a través de una cuestión burocrática. Hay muchas reglas, ¿no? Y ha cambiado mucho el mundo del publishing y los derechos de autor. Y resulta, por ejemplo, que hay canciones que la mitad las tiene una compañía, un publishing, y otra mitad la tiene otro. Entonces, una mitad te la aprueban y la otra mitad no, ¿no? Pero es eso. Y pasaba el tiempo y no terminaban de aprobar. De las primeras que aprobaron, como te digo, fue Tom Waits. Fue la primera, mira, está aprobada. Yo dije, ay, qué bien, porque yo sentía que ese tema era, que representaba mucho el sentimiento, la vida en Nueva York, como una ciudad de la que yo me enamoré, pero que al mismo tiempo se convirtió en una cosa muy dura. Era cuando tuvimos que vivir allá. ¿Cómo llevaste ese tema que es pop? Pero bueno, pop desde la perspectiva de todo, que todo torcido. Pero es el único tema que tú dices, lo puedo escuchar completo, me sé el estribillo. ¿Cómo lo llevaste tú a tu formato, a tu zona cómoda latina? Esos tres acordes, esos tres acordes, más un acorde más, son los mismos acordes de hoy vamos a salir. Claro, en otro tono. Difícil porque yo traté de buscar, no, esa canción no está en ningún tono. Eso no está entre re y mi, o sea, el ciclo, digamos, el acorde en el que está la canción, que son varios acordes, pero digamos que no están ni en re ni en mi, están en medio entre re y mi, entonces yo tuve que llevarla, yo la llevo a mí, pero tiene esos tres acordes. ¿Te resultó fácil, complicado, difícil meterte en ese mundo de grabar un nuevo álbum con versiones? Que bueno, me imagino que tiene muchas implicaciones de cosas legales, ¿no? Este, ¿qué te conseguiste en el camino? O sea, el proceso, me encontré con músicos que entendieron el carácter de lo que yo estaba haciendo. Me encontré para poder terminar el álbum con un músico que ha tocado conmigo, que es Ismael Báez, que ha tocado con Cyndi López y ahora está en camino a Irlanda tocando con Blondie. Y con él, digamos, encontré con quién yo hacer terminar el álbum. Que eso también, y además hacer el disco con todos los temas de una manera que yo quiero siempre grabar, que es en vivo, en estudio, tocando, tocando, y eso lo logré en todos los temas. ¿No te fuiste a los nuevos términos que tú grabas allá? Yo grabo aquí, después unimos, después mezclamos. En parte, pero digamos el corazón, la esencia, el alma de las canciones, los cuatro músicos conmigo también, tocando juntos. Y fue también una revelación de encontrarme con más jóvenes que yo todos. Y pues hicimos un concierto donde yo dije, esta es la banda que yo quiero tocar y hacer parte del... Casi la mitad fue grabada aquí y la mitad fue grabada allá, pero todo fue mezclado y todo fue hecho allá en Nueva York. ¿Cuánto tiempo te llevó todo eso? Creo que justo después de la pandemia, o cuando estaba terminando la pandemia, que fue que me encontré con estos músicos y bueno, digamos, van cuatro años ya. Bueno, esto fue una conversación por demás interesante porque me enteré de muchas cosas de Giordano que desconocía. Pero más que abordar el trabajo histórico de Giordano, que ahí hay mucha tela que cortar, es para adentrarnos en su nuevo álbum y sobre todo en el single de ese álbum. Un tema de Tom Wait, maravilloso, que nos cautivó por allá en la década de los 80 y ahora Giordano lo agarra, lo hace suyo, lo transforma maravillosamente y lo lleva a su terreno. Yo no sé ustedes, pero yo tengo ganas de escuchar ese disco completo porque además está... desde Robert Johnson, que es que él fundó el Club de los 27, y los que saben de eso ya saben a qué me refiero. Beatles, Rolling Stone, temas inéditos de este señor, que yo sí sé cuáles son, pero no se los voy a decir que están buenísimos. Entonces, espero que disfruten esto. En el último tren Todos mis sueños Como la lluvia caen En el último tren En el último tren En el último tren En el último tren